familia ahora que estamos en verano os propongo unas banderillas con aceitunas ideales para aperitivos empezamos cortando una aceituna gordal vejecampo por la mitad y la rellenamos con lo que más nos guste te propongo estos ejemplos aceituna mejillones cabeche alcachofa aceituna y pincha con un palo cebollita encurtida y tomate seco aceituna palillo y listo anchoa queso emmental aceituna y pincha con un palo pimiento del piquillo y boquerones en vinagre aceituna y pincha con un palo terminamos con unas patatitas snack mania y listo aperitivo perfecto